Hola a todos los espectadores del canal Exmormones, en esta ocasión quiero compartir un artículo de una señora exmormona norteamericana llamada Leslie Ann Butterfly, enfermera, abogada, bloguera, madre, y el artículo se titula Una exploración de las prácticas espirituales explotadoras dentro del contexto cultural mormón, un título muy sugerente por cierto ya que nosotros como exmormones somos conscientes de las prácticas abusivas de la iglesia o en la iglesia Sabemos que dentro de cada núcleo social mormón se desenvuelve en un ambiente de manipulación y mentiras Y aquí en este artículo está exquisitamente explicado y ligado a la experiencia personal de Leslie Para hacer esto más comprensible y fácil de llegar al público que nos sigue en esta plataforma Pero más personalmente yo también suelo hablar mucho del tema desde la perspectiva psicológica y social en mi canal Exmormon María Magdalena Voy a dejar el enlace a mi sitio para que podáis visitarme también Pero bueno, ahora vamos con el artículo de Leslie que nuevamente, repito el título Una exploración de las prácticas espirituales explotadoras dentro del contexto cultural mormón Por Leslie Ann Butterfly Definición de explotar Aprovechar al máximo y sacar provecho de un recurso Hacer uso mezquino o injusto en beneficio propio Eso significa explotar Y ella nos cuenta Tenía 34 años, casada, madre de 4 hijos pequeños Busqué la ayuda de mi obispo cuando tenía problemas personales Al igual que yo lo había hecho en otras ocasiones Cuando era adolescente, adulta, joven y mujer casada En el pasado mis obispos anteriores habían sido amables, apropiados, amorosos y espirituales Encontré consuelo en sus palabras y esperanza en su guía Esta vez no debería haber sido diferente Excepto que lo fue Le describí a mi obispo las situaciones que estaba experimentando regularmente dentro de mi relación Que incluían abuso verbal diario Amenazas, intimidación física Quedarme a un lado de la carretera No tener dinero para comprar alimentos Como forma de castigo El descubrimiento de una vida secreta que nunca supe que tenía mi pareja Que incluía varias aventuras extramatrimoniales Suscripciones a sitios de encuentros sexuales con nombres falsos Algunos de los cuales eran hombres en nuestra iglesia Leer anuncios personales de Craigslist sobre sexo al azar y abuso emocional Estaba en un punto de mi matrimonio que sabía que necesitaba buscar ayuda en algún lugar Mi obispo, que era un tipo de ingeniero Hombre de negocios en la vida real Sin ninguna formación pastoral formal No se inmutó ante la situación que le estaba describiendo Simplemente no podía creer que el hombre de corte, limpio y vestido Con traje de tres piezas que participaba de la Santa Cena todos los domingos Y enseñaba en la escuela dominical a los jóvenes Pudiera hacer cosas tan horribles sin razón ni provocación En cambio su atención se centró en mí Fue entonces cuando este obispo comenzó a hacer las preguntas de sondeo Al principio acercándose peligrosamente a cruzar la línea Luego finalmente la pasó por completo Comenzó a evaluar la presencia de confianza dentro de mi matrimonio Luego evaluó la presencia de intimidad Luego comenzó a preguntarme acerca de mi historial sexual antes de mi matrimonio Incluso antes de que conociera a mi esposo Me dijo que describiera las interacciones sexuales que tuve de adolescente y de joven adulta Quería saber qué cosas sexuales había hecho Y a qué edad y con quién Esas preguntas no tenía absolutamente ninguna relación con la situación que estaba enfrentando Ni había ninguna razón para que este obispo necesitara o viviera esta información ¿Puede ocurrir la explotación en las comunidades religiosas? Al ver lo incómoda que me sentía con su interrogatorio Me dijo la razón por la que preguntaba esas cosas Tenía un trato especial con las mujeres Y yo le debía responder a sus preguntas de sondeo debido a ese don No podría ayudarme si no le permitía tener toda la información que necesitaba Procedió a decirme que si me sometía a él Él podría arreglarme con mi esposo Que él había hecho eso antes Paralizada por una confusión indescriptible De que esta persona que yo creía que era llamada de Dios Que hablaba por Dios Y que representaba a Dios Estaba participando en acciones inapropiadas tan obvias Me quedé paralizada Traté de retroceder como lo hacen las mujeres cuando sentimos un peligro Pero también sabemos que nuestra capacidad de jugar bien Podía ser el boleto para nuestra supervivencia Yo no luché Yo no grité No corrí de inmediato Simplemente estaba demasiado desconcertada para hacer nada de eso Me quedé sentada tratando de hacer que lo que estaba sucediendo encajara en mi comprensión del mundo Y no lo haría ¿Cómo se pueden explotar los diferenciales de poder basados en la espiritualidad? Después de que rechacé su invitación coercitiva Sus esfuerzos se centraron en menospreciarme como persona Como mujer, como esposa y como madre Me avergonzó por tener el objetivo de obtener una maestría Diciendo que necesitaba concentrarme en ser una mejor esposa y madre Me dijo que mi esposo tiene que tener algo por lo que vivir Y que yo nunca debería negarle la intimidad Dijo que si no está recibiendo lo suficiente sexualmente No es culpa suya por salirse de nuestros pactos matrimoniales El obispo también me dijo que le ladra a su propia esposa Lo que a ella no le gusta Pero que a él le parece gracioso Así que de alguna manera eso lo hace bien Usó esto como forma de explicar Por qué mis sentimientos realmente no importaban En comparación con los de mi esposo Dijo que yo era responsable de la ira y del abuso Y que necesitaba ser más paciente y cariñosa Dijo que mis tendencias feministas Me estaban alejando de otras mujeres Y que ya me estaba ganando una mala reputación Como alguien que no sigue la línea Finalmente se irritó tanto por mi falta de voluntad Para aceptar su propuesta indecente Que su rostro se ruborizó y se puso rojo como la remolacha Estaba claro que no le gustaba el hecho De que yo no reconociera su poder percibido Se levantó y dio un paso hacia mí Elevándose sobre mí Mientras más elevaba su voz A un nivel enojado e intimidante Fue entonces cuando sentí que mi vuelo se afianzaba Salí corriendo Literalmente salí corriendo de su oficina Alarmada por lo encendido que estaba en su enojo Porque no le daría lo que quería Mi alma se rompió esa noche Junto con todo lo que pensé que sabía acerca de Dios Me tomó años extraer por completo Lo que había sucedido en esta reunión con mi obispo Aunque de inmediato supe que algo andaba muy mal No podía entender cómo este obispo podía comportarse de manera tan inapropiada Si era un hombre llamado por Dios para servir a los miembros Lo cual yo creía mucho en ese momento En esencia luché mucho para decidir Qué era una en última instancia más importante Mis creencias espirituales que eran preciosas y queridas para mi corazón O mi propia autoestima y dignidad que se preservarían honrando la verdad De lo que sucedió en la oficina del obispo esa noche No había una respuesta correcta en mi mente Ya que negar lo sucedido se sentía como una traición para mí Mientras que compartirlo se sentía como una traición hacia mi religión Cuando se supone que los sistemas espirituales son seguros Pero no lo son Incluso ahora estoy atormentada por cómo me congelé Culpándome a mí misma de no sólo darle el dedo medio más grande Llamarlo pervertido Salir de su oficina en este mismo momento Y conducir directamente a las autoridades Pero, ¿es el acoso sexual de base espiritual un delito denunciable? Incluso internamente No hay un departamento de recursos humanos para los miembros No hay una declaración de derechos de los miembros Ni una política o instrucción Sobre qué hacer si el líder llamado por Dios Está involucrado en el mal Las palabras no describen con precisión Lo que se sintió al tener esa confianza implícita Y libremente otorgada Que tenía en este obispo Siendo explotada de tal manera que destruyó mi valor personal Cuando busqué seguridad, consuelo, paz, guía espiritual Recibí culpa, vergüenza, devastación, manipulación y confusión Destruyó todo lo que creía saber sobre la vida El amor y Dios ¿Y con qué propósito? Para que este obispo que se llamaba a sí mismo juez en Israel Ejerciera sus propias intenciones personales sobre mí A lo que continuó agradeciendo a mi madre celestial Hasta el día de hoy Que nunca llegué a saber cuáles eran exactamente esas intenciones personales Esta es la explotación espiritual Es una violación espiritual profundamente devastadora Fui a reunirme con mi obispo por mi propia voluntad y elección No era un niño que me dijera que esto era una expectativa para determinar mi valía personal Sabía o creía saber lo que estaba haciendo y por qué lo hacía Aunque al crecer en la iglesia se enseña que este es un sistema seguro Que los obispos son justos Que los miembros no cuestionan lo que hacen Mi situación como adulta no es nada comparada con cómo este tipo de práctica puede afectar a un niño pequeño O a un adolescente o incluso a un adulto joven También soy una mujer blanca Es cierto que sé y reconozco plenamente que hablo desde esa posición de privilegio Y que si el color de mi piel hubiera sido diferente La situación probablemente también lo sería ¿No proteger cuando se otorga confianza es explotación? En los últimos años esta dinámica de mujeres que no se protegen de situaciones abusivas Cuando se denuncian a su obispo o líderes de la iglesia Ha conseguido un gran foco de atención Destacando los componentes espirituales y religiosos que hacen que las situaciones sean más complejas BuzzFeed, el medio, el diario donde Leslie escribió su artículo Entrevistó a decenas de mujeres Muchas de las cuales hablaron de forma anónima por temor a represalias BuzzFeed News habló con más de 20 miembros femeninos actuales Y anteriores de la iglesia sud de 7 estados para esta historia Todos los cuales dijeron que habían experimentado abuso doméstico Y luego acudieron a su clero en busca de ayuda En la mayoría de los casos esos líderes eran obispos Aproximadamente el equivalente sud a los pastores que sirven como voluntarios Los obispos provienen del sacerdocio laico de la iglesia Son todos hombres y sirven durante varios años Mientras mantienen trabajos y familias y cualquier otro compromiso personal En respuesta a sus solicitudes de orientación Las mujeres dijeron que sus obispos les dijeron que permanecieran en relaciones abusivas Que su salvación eterna podía verse comprometida al dejar parejas violentas Y que ellas eran las culpables de sus problemas matrimoniales Aunque algunas informaron experiencias positivas con los líderes de la iglesia Todas las mujeres que hablaron con Bulls Feed News para esta historia Dijeron que hay deficiencias generalizadas en la forma en que los líderes mormones locales Manejan los informes de abuso y violencia doméstica ¿Existen consecuencias por denunciar el abuso espiritual? Las consecuencias de hablar en contra de este tipo de dinámica También pueden prevalecer dentro de la cultura mormona Los miembros informan agresión relacional Rechazo tribal Vergüenza comunitaria Y alienación de su comunidad mormona Si se los percibe como culpables de su propia explotación Provocando alarma sobre el dominio injusto de un líder de la iglesia E incluso trabajando por un cambio positivo dentro de la cultura misma Este tipo de explotación de mujeres vulnerables Y el fracaso de un clero como los obispos Para creer y proteger a las víctimas de abuso Tiene una larga historia dentro de la iglesia La Vina Fielding Anderson Uno de los fideicomisarios originales de Mormon Alliance Fundada en 1992 Para documentar las acusaciones del abuso espiritual y eclesiástico En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días Escribió en este medio Diciendo Debemos protestar contra la injusticia La injusticia y el mal Le rindo a mi iglesia el cumplido de pensar Que defiende los ideales de justicia y equidad Estoy confundido cuando los líderes Confiscan recomendaciones para el templo De miembros que alaban públicamente las acciones de la iglesia Las listas negras, los archivos secretos y la intimidación Violan mi sentido estadounidense de juego limpio Y mi expectativa legal del debido proceso Violan el ideal de que la verdad Se sirve mejor mediante un intercambio abierto Que el desacuerdo puede ser cortés y esclarecedor Y que las diferencias no son automáticamente peligrosas Lo más importante es que estoy consternada Cuando la organización que me enseña a honrar la verdad Y actuar con integridad Parece violar esos mismos principios en su comportamiento Estoy desconcertada y afligida Cuando mi iglesia habla honorablemente en un guión Y actúa de manera innovadora desde otro Mujeres han experimentado este tipo de explotación espiritual Dentro de la iglesia desde la práctica de la poligamia A las jóvenes se les dijo que la práctica de la poligamia Era un mandamiento Aunque probablemente no entendían las implicaciones De la magnitud de este estilo de vida También es importante tener en cuenta El tipo de trata que implica tomar varias esposas La explotación en un sistema religioso Es una forma de abuso espiritual Dentro del mormonismo existe la creencia generalizada De que nuestros líderes pueden ofrecer y ofrecen Una sólida guía espiritual a los miembros que la necesitan Y muchas veces es una guía espiritual sólida La que es útil y buena Tiene sentido de que esta práctica en sí misma No sea considerada de naturaleza explotadora Por los miembros en general Sin embargo La línea divisoria puede volverse muy borrosa Entre ofrecer un consejo espiritual sólido Y hacer un daño irreparable Y un daño al núcleo mismo del alma de una persona Esta es la definición de abuso espiritual El abuso espiritual a menudo se puede disfrazar Inteligentemente como religión Como dignidad Como fe La alianza mormona ha esbozado definiciones De abuso eclesiástico y espiritual Y ha aclarado diferencias importantes entre ellas Aunque los términos abuso eclesiástico Y abuso espiritual se usan de manera un tanto intercambiable Tienen diferentes énfasis El abuso eclesiástico ocurre cuando un funcionario de la iglesia Actuando en su capacidad oficial Y usando el peso de su cargo Con menos frecuencia el de ella Coacciona el cumplimiento Impone sus opiniones personales Como doctrina o política de la iglesia O recurre a juegos de poder como amenazas Intimidación y castigo Para asegurar que sus puntos de vista Prevalezcan en un conflicto de opiniones La sugerencia es siempre que el miembro Tiene una fe débil Un testimonio inadecuado Y carece de compromiso con la iglesia El abuso espiritual ocurre cuando un miembro A través de las acciones de otro Se hace sentir intimidado O falto del libre albedrío Disminuido en valor de los ojos de Dios Indigno de orar Indigno o incapaz de recibir respuestas a la oración Fuera de la influencia de Dios Expiación de Cristo Y excluida el amor y gracia del Salvador La iglesia particularmente a nivel de barrio Funciona asombrosamente bien La mayor parte del tiempo Como unidades de compasión y pertenencia Pero la fracción restante Donde un funcionario eclesiástico Sucumbe a un apetito por el dominio injusto La iglesia no ofrece salvaguardias estructurales Contra el abuso Y muy raras veces incluso Reconoce que los derechos de los miembros Pueden ser violados De esta manera la estructura jerárquica de la iglesia Como se manifiesta en el conducto del sacerdocio Es sistemáticamente vulnerable A la tentación de infligir abusos Cuando el abuso espiritual Tiene un lugar bajo la apariencia De una necesidad religiosa También se convierte en una forma de abuso encubierto Que puede ser difícil de detectar e identificar Incluso cuando le está sucediendo directamente a la víctima Psych Central explica El abuso encubierto Incluye cualquier tipo de comportamiento fraudulento Y engañoso por parte del abusador Utilizado para manipular a otros Con el fin de obtener poder y control Las interacciones pueden incluir uno o todos los siguientes Crítica, violación de límites Sensualidad, manipulación, confabulación o disonancia cognitiva El abusador tiende a ser percibido por los demás Como un buen chico Amigable e incluso irreprochable Es sutil lo que hace que sea fácil de ignorar Negar y minimizar ¿Qué es la trata espiritual? El abuso encubierto a menudo se oculta a plena vista Como puede ser el caso cuando un miembro acude a su obispo Para lo que cree que será una reunión o entrevista estándar Pero en realidad experimenta prácticas espiritualmente abusivas Dentro de la reunión Es importante notar que no todo abuso es intencional E incluso los obispos bien intencionados Que no entienden la dinámica de poder que tienen Pueden ser espiritualmente abusivos Cuando hacen este tipo de preguntas de sondeo Incluso cuando realmente piensan que están evaluando su valía A pesar de la intención Las acciones abusivas siguen teniendo mismos impactos negativos y devastadores Las reuniones y entrevistas con los líderes espirituales Dentro del mormonismo Es una práctica que está normalizada Incluso hasta el punto de que puede considerarse una necesidad Para la evaluación de la dignidad Las entrevistas de dignidad ocurren regularmente Dentro de la vida de un miembro Incluso cuando era niña y joven en la iglesia La mayoría de las entrevistas con obispos Tienen algún componente de evaluación de la dignidad dentro de ellas Para progresar dentro de la iglesia Se requiere que se realicen tales entrevistas de dignidad Esto aplica a las ordenanzas y o ritos de iniciación clave Como el bautismo, la confirmación, el progreso de la primaria De los niños a los programas de mujeres jóvenes y hombres jóvenes Recibir el sacerdocio solo para hombres Asistir al templo y recibir las investiduras del templo Debido a que el requisito de las entrevistas de dignidad Está estrechamente relacionado con las ordenanzas necesarias Para el progreso espiritual eterno Crea una dinámica de explotación espiritual para los miembros Los miembros no pueden simplemente rechazar las entrevistas Si quieren participar plenamente en los programas de la iglesia Y desean progresar eternamente en la otra vida También implica una forma de tráfico espiritual Donde los miembros deben entregarse constantemente a la autoridad del obispo Sin que él se la gane antes El tráfico de dolor, confesión, pecado, perdón e incluso problemas personales Existe dentro de la estructura de la iglesia Donde los líderes rotan en sus roles voluntarios Pero los miembros deben reunirse constantemente con quien sea el líder Para que las entrevistas tengan lugar El manual general Servir en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que describe la práctica de entrevistas con el obispo Y las entrevistas de dignidad La dignidad y las otras entrevistas con el obispo Les da a los miembros No sólo como seguras Porque se considera que el obispo habla en nombre de Dios Sino que también se requiere para que los miembros fieles Obtengan las bendiciones de su fe Esta práctica parecería ser de naturaleza algo coercitiva Aunque sólo sea espiritualmente Pero sacar esta práctica de la creencia No ha ocurrido dentro de la cultura ni dentro de las políticas Además, el impacto de estas entrevistas de valía Y otras reuniones con el obispo Que tienen la posibilidad de volver sin apropiadas en cualquier momento Pueden ser especialmente perjudiciales para los jóvenes y los niños Que aún están desarrollando su identidad personal Su identidad sexual y su identidad espiritual ¿Puede ser explotador un obispo que evalúa la dignidad de un niño? Estos problemas con las entrevistas de dignidad Se agravan aún más cuando se considera la falta de un sistema de alerta formal Establecido para que un miembro, niño, joven o adulto No informe si cuando uno es obispo Se desvía de manera inapropiada durante la entrevista Hasta el punto de evaluación explotadora Con el cuestionamiento sexual explícito No tener un mecanismo para informar de manera segura y ética A los líderes deshonestos dentro de la iglesia Es particularmente preocupante Considerando que los líderes mormones como los obispos Son voluntarios laicos y no reciben capacitación pastoral Terapéutica o ética formal Antes de ser llamados a servir para liderar una congregación Muchos adultos han informado experiencias similares Como jóvenes dentro de la iglesia Mientras asistían a entrevistas con el obispo Muchos describen entrevistas que involucran preguntas inquisitivas Términos o frases sexuales inapropiadas que usa el obispo Aprender sobre la masturbación y otros actos sexuales en esas entrevistas Y se les pide relatos detallados de pensamientos, acciones y experiencias sexuales Cuando eran niños, adolescentes o jóvenes, adultos Los efectos de estas entrevistas se han descrito como Sentimientos de culpa y vergüenza no resueltos Miedos irracionales, confusión extrema Sentimientos de autodesprecio Conductas autolesivas Y pensamientos o ideas suicidas Los ocho componentes de abuso espiritual Además, la Mormon Alliance Identificó ocho componentes que caracterizan los encuentros más abusivos Que se han recopilado dentro de su trabajo Una diferencia de opinión no es simplemente una diferencia de opinión Sino que se trata como una revelación de insuficiencia moral por parte de un miembro Si la diferencia de opinión se debe a una erudición por parte de un miembro O la aplicación de herramientas profesionales a un aspecto de los estudios mormones El oficial rara vez tiene la experiencia técnica para descubrir el punto en cuestión Con frecuencia cambia el fundamento de la discusión Hacia los peligros de promulgar cualquier perspectiva que no sea la tradicional E insiste en que hay algo malo o incorrecto en mantener puntos de vista alternativos Una solicitud de ayuda por parte de un miembro Se ve como una invitación a juzgar la dignidad del miembro por parte del oficial No importa cuál sea el contenido del problema inicial Cualquier problema puede escalar con una aterradora rapidez A una lucha de poder en la que el oficial eclesiástico Exige cumplimiento debido de su cargo Y acusa al miembro de no sostener a sus líderes Y o de apostasía Estos cargos a su vez conducen a amenazas de confiscar recomendaciones para el templo Y liberar a un miembro de sus llamamientos Y llevar a cabo concilios disciplinarios Cuyos resultados pueden resultar en ninguna acción Si el miembro protesta por tales acciones y se niega a ceder el poder del oficial Entonces el mismo acto de protesta o el deseo expreso de continuar la discusión se considera evidencia de los cargos El oficial se siente justificado para negarse a explicar las razones por tomar la acción unilateralmente Termina la discusión citando su autoridad El miembro en lugar de tener un problema se ha convertido en el problema Si otro líder es eclesiástico como un presidente de estaca o un presidente de área Se da cuenta de la situación y se involucra en ella El líder original casi siempre controla el flujo de información a este segundo líder Las oportunidades para presentar información sesgada Replantear el tema como uno de desobediencia Y presentar al miembro como un alborotador son innumerables El primer líder rara vez sugiere una discusión o reunión de grupo que involucre a un mediador o árbitro Más bien por lo general es capaz de utilizar el peso de la oficina del segundo oficial Y el poder para reforzar el suyo en su esfuerzo por lograr la capitulación del miembro El miembro se siente tratado injustamente Con frecuencia siguen sentimientos de impotencia, traición, ira y depresión Las expresiones de amor incrementado raras veces o nunca siguen a las reprimendas de los oficiales eclesiásticos abusivos Solo advertencias adicionales sobre la conformidad que aumenta el sentido de injusticia e impotencia Si el miembro que sufre se retira de la actividad de la iglesia para protegerse a sí mismo O a la familia de ese asalto a su bienestar espiritual El retiro se considera una evidencia de falta de dignidad del miembro No como un grito de ayuda o como síntoma de abuso del sistema Si el miembro alejado de la iglesia por abuso busca un nuevo hogar espiritual en otra iglesia Un movimiento religioso, explora formas alternativas de espiritualidad Sufre de rastornos personales, familiares o profesionales O incluso sintiendo un nuevo sentido de libertad Se aparta de lo que es considerado respetabilidad tradicional en el morbonismo Estos hechos frecuentemente distorsionados por rumores y chismes Se utilizan con frecuencia como evidencia ex post de facto De que el miembro fue desobediente todo el tiempo Y que los hermanos sabían lo que estaban haciendo En definitiva, las situaciones y problemas posteriores al maltrato Quizás provocados por éste y casi siempre intensificados por él Se interpretan como justificación del maltrato La iglesia tiene muchos programas positivos Enseñanzas edificantes, aspectos buenos y dignos de alabanza A pesar de un vientre oscuro e invisible de inducción a la vergüenza Explotación espiritual y enseñanzas de pureza malsanas dentro de la cultura Aspectos que se experimentan ampliamente pero que no se discuten ampliamente Este paradigma conduce a la disonancia entre el bien visible y el mal tabú La iglesia declara componentes positivos para la práctica de entrevistas en que Las entrevistas personales efectivas son una forma importante de hacer esto Estas entrevistas brindan oportunidades para ayudar a los jóvenes a convertirse en discípulos del Salvador Arrepentirse de las transgresiones y vivir el Evangelio de Jesucristo ¿Cómo son espiritualmente negligentes las políticas desinformadas? ¿Podrían lograrse estas mismas oportunidades identificadas sin entrevistas personales de valía con clérigos no capacitados? ¿Cuál es el beneficio real de las entrevistas de valía? ¿Por qué los líderes se involucran en evaluaciones de valía personal en primer lugar? ¿Tiene un propósito dentro de la estructura de la iglesia? Al considerar los impactos negativos que uno experimenta del abuso encubierto Es importante preguntarse si la dignidad debe ser evaluada por un clero laico no capacitado Psych Central informa sobre los motivos y efectos del abuso no detectado Tenga en cuenta que los sentimientos comunes de abuso encubierto incluyen culpa, miedo, confusión y vergüenza Estos sentimientos son indicaciones de que la otra persona lo está invalidando La invalidación es un gran factor para permitirle ser manipulado y controlado Más aún, la dignidad definida es la cualidad de ser suficientemente bueno, adecuado y merecedor de alabanza y atención Tener una práctica religiosa que subcontrata la evaluación del valor humano a un clero laico no capacitado Es espiritualmente imprudente y de naturaleza explotadora Y mucho menos espiritualmente negligente debido a la irresponsabilidad de la misma Aún así, la iglesia continúa envolviendo esta práctica dentro de sus operaciones normales Sin establecer medidas de seguridad para cuando algo salga mal ¿Por qué la dignidad de cualquier miembro puede ser evaluada por un obispo no capacitado Si el inquilino principal del mormonismo es la creencia de amar a los padres celestiales? ¿Por qué no se deja el valor personal y la dignidad de cada miembro al individuo para que lo evalúe por sí mismo dentro de su propia relación con Dios? ¿No es esto también un inquilino fundamental de nuestra fe? ¿Cómo se ve el arreglo personal en un entorno de la iglesia? Además, la práctica de entrevistas de valía puede ser un tipo de comportamiento de aseo Incluso si no tiene la intención de serlo En normalizar el cuestionamiento sexual de niños, adolescentes, adultos, jóvenes e incluso otros adultos por parte de un hombre adulto No es no capacitado simplemente por la creencia de que es llamado por Dios esencialmente preparación espiritual Establece la expectativa de que los miembros participen en una entrevista inapropiada e incómoda Sobre su necesidad de seguridad personal y límites saludables en nombre de un requisito religioso Las prácticas de aseo personal a menudo implican desensibilización Situaciones que provocan incomodidad ilícita en el niño que a menudo confía plenamente en el líder de la iglesia Y a menudo las primeras violaciones son problemas de límites pero no violaciones físicas La preparación es una táctica para recuperar las defensas del sobreviviente Desensibilizando lentamente su reacción natural a los comportamientos abusivos El contexto más comúnmente reconocido es cuando los pedófilos la usan con niños y sus padres Pero la técnica también se usa en otros contextos como las estafas de confianza o el trabajo sexual comercial El aseo personal funciona mezclando el comportamiento positivo con elementos de abuso Al principio todos los comportamientos son positivos Lentamente los elementos abusivos se agregan en cantidades que sorprenden al sobreviviente hasta cierto punto Pero no empujan la alarma a un nivel alto Con el tiempo lo inapropiado se vuelve normal Debido a que el sobreviviente no comprende el verdadero objetivo del agresor principal A menudo pasa por alto la implicación dañina y descarta las señales internas de alarma que surgen Establecer límites apropiados puede mitigar la explotación Dentro del clima actual de una mayor conciencia de la salud, el bienestar, la salud mental, el bienestar mental La iglesia puede encontrarse en la necesidad de incorporar los mismos principios de bienestar A los que los miembros están cada vez más despiertos Las escuelas están comenzando a incorporar enseñanzas de bienestar Límites saludables y salud mental en el plan de estudios Y muchas iglesias y organizaciones comunitarias hacen lo mismo A medida que aumenta la conciencia, los miembros pueden ver las prácticas problemáticas de las entrevistas de valía El cuestionamiento explícito Y los líderes laicos no capacitados que realizan entrevistas privadas con miembros Tienen una confianza implícita en ellos Y la falta de un sistema establecido de denuncia de delitos éticos y legales Bueno, hasta aquí el artículo testimonio de Leslie Ann Butterfly Se ha extendido bastante pero es muy muy esclarecedor No por nada se llama Una exploración de las prácticas espirituales explotadoras dentro del contexto cultural mormón Vale muchísimo la pena escucharlo en repetidas ocasiones para aclarar ideas Y veréis que muchos nos sentimos identificados especialmente con las entrevistas de dignidad El abuso de confianza y esas prácticas espirituales explotadoras dentro de la iglesia Así que bueno, yo por mi parte no me extiendo más Espero tener la suerte de volver a contar con Leslie Gracias por la autorización para difundir este artículo Me parece de suma suma importancia Y nada, nos vemos el próximo domingo con un testimonio o una tertulia Según vaya saliendo el material ex mormón Saludos cordiales a todos y gracias por vuestra atención